Hola curiosas y curiosos de la historia. La Paz de Munster, firmada en 1648, puso fin a la llamada Guerra de Flandes entre las Provincias Unidas de los Países Bajos y España. Un tratado histórico para las Provincias Unidas y uno de los acontecimientos claves en la historia neerlandesa. Con él, la independencia de las Provincias Unidas fue finalmente reconocida por la Corona Española. Este tratado formó parte de la Paz de Westfalia, la cual acabó con la Guerra de los Treinta Años y la Guerra de los Ochenta Años. Pero antes de aquello, pasó de todo, desde la fluctuación de las fronteras, dependiendo del apoyo de Francia e Inglaterra a las Provincias Unidas y de los frentes que tuviese abiertos España, la Guerra Luso-Neerlandesa o los ofrecimientos de la Corona de las provincias rebeldes a varias casas europeas. Además de algunas conferencias de paz para intentar reconciliar a las partes, como la de Colonia, auspiciada por el emperador Rodolfo II. E incluso, hubo una tregua que duró 12 años. Y luego también la muerte de los protagonistas principales, el neerlandés Guillermo de Orange, en 1584, asesinado por un cazarrecompensas, y la muerte de Felipe II de España, en 1598. Y un detalle importante aquí, es la insistencia de Guillermo, por lo menos en público, de hacer ver que no había un deseo de ruptura abierta con Felipe II, sino que sus actos eran la respuesta a los abusos cometidos por sus gobernadores españoles. Y para eso, hay que detenerse un momentito y darse cuenta del modelo de sociedades en los que nos encontrábamos en el siglo XVI, unas sociedades completamente jerarquizadas y donde la autoridad real era cuasi divina. Piensa que hasta la Revolución Francesa, el levantamiento de unos vasallos contra su señor, por muy nobles que fuesen, era un acto de rebeldía contra el orden establecido y, por tanto, contra Natura. Además, en las demás monarquías de Europa no lo aceptarían, pues su ejemplo podría ser seguido por sus propios súbditos. Por eso, tanto franceses, ingleses, como los príncipes alemanes, apoyaban la causa oranjista y defendían sus intereses. Pero, en ningún momento, hasta bien entrado el siglo XVII, propugnaban o defendían un movimiento independentista. No querían ni oír hablar de una separación de las Provincias Unidas de los Países Bajos de la Corona Española, pues, claro, de hacerlo, podrían servir de justificación para actos de rebeldía de sus propios vasallos. Pues bien, sabedor de lo que tenía entre manos, Guillermo tuvo claro que había que darle una vuelta a sus objetivos para vendérselo a Francia e Inglaterra, así que pusieron en marcha el ventilador de la mierda. Lo hicieron vía imprentas, trabajando las 24 horas, y Guillermo hizo una campaña de marketing atroz para denunciar las atrocidades de los representantes del rey español en Flandes. Y, lógicamente, cuanto más cruentas, más amparo a una causa justa. Y entonces te preguntarás, ¿qué publicó Guillermo? ¿Quieres saber el resto de esta historia? Pues acompáñame hasta el final, y no olvides suscribirte, darle a la campanita si te mola este contenido y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! Pues bien, debemos saber que las guerras relacionadas con la religión que se daban en Francia en esa misma época, o los conflictos religiosos en Inglaterra desde Enrique VIII, o los mismos de los príncipes alemanes en época de Carlos I, produjeron persecuciones y revueltas. Pero, en ningún caso, se reivindicó una separación o independencia, pues supondría, igualmente, un ataque al señor natural y al estatus político de la época. En todos los casos, fuese cual fuese el resultado final, se reivindicaban cuestiones como la libertad de creencia o de culto, pero, en ningún caso, una separación o ruptura. Pero entonces, ¿qué consiguieron los oranjistas, los partidarios de la Casa de Orange, con la connotación religiosa? Pues, por aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, el apoyo de luteranos, calvinistas y hugonotes. Pero entonces, ¿por qué se ha presentado siempre como un proceso independentista? Pues, porque así les ha interesado, ya que las disputas entre nobles y monarcas, que en ocasiones llegaron a guerras civiles y las guerras religiosas, eran propias de la época, y no habrían hecho diferente el conflicto de Flandes de los acaecidos en el resto de Europa. Así que, había que travestir este proceso para hacerlo diferente, y así poder demostrar lo malos que eran los españoles. Y Guillermo lo hizo sabiendo estar en misa y repicando, hasta que Felipe II lo puso en busca y captura. Pero Guillermo de Orange era un hombre ambicioso de poder, que supo moverse como nadie en este lodazal, y fue un astuto político, un militar mediocre, y un auténtico maestro de la propaganda moderna. Y prueba de ello, es su famosa Apología, un panfleto vehemente, escrito por el hugonote francés Pierre Luceleur, señor de Villiers, refugiado en la corte de Orange, tras escapar de la matanza de San Bartolomé, en Francia. La masacre de San Bartolomé, es el asesinato en masa de hugonotes durante las guerras de religión de Francia del siglo XVI. Pues bien, Pierre se escapó y escribió la Apología del Príncipe de Orange, un documento publicado en respuesta al edicto de proscripción emitido contra él por su rey Felipe II de España. Un documento creado para alabanza, defensa y justificación de lo hecho y dicho por el gran libertador. Y si para ello había que poner a caer de un burro a los españoles y a Felipe II, mejor que mejor. Aunque curiosamente, el documento seguía insistiendo en que no se levantaba contra el rey. Su presentación oficial se hizo con la lectura pública en diciembre de 1580, convirtiéndose automáticamente en el número uno en la lista de ventas, tanto en los Países Bajos como en el resto de cortes europeas. El documento era un soplo de aire fresco frente al absolutismo, un canto a la libertad, una oda al amor entre los pueblos… Pero realmente, también era un panfleto propagandístico de lo bueno que era el de Orange, que actuaba siguiendo los designios de Dios a obrar con justicia, y también amarillista, de lo malos que eran los españoles. De Felipe II, al que dice respetar como su señor, lo acusa de incesto, bigamia y adulterio, además de envenenar tanto a su hijo Carlos como a su tercera mujer, Isabel de Boalois, al duque de Alba de ser un ogro que come niños. A los tercios los hace responsables de las violaciones sistemáticas de las doncellas flamencas y dados a todos los vicios antinaturales y perversiones posibles e imposibles. Y finalmente, a los españoles en general, de ser gente taimada, traicionera, bárbara, sádica y avariciosa. Esta apología, sirvió para fomentar un sentimiento común de solidaridad entre los distintos territorios que abrazaron el protestantismo en Europa, y en fuente de inspiración para muchos otros panfletos y libelos. De esta forma, a finales del siglo XVI, tomó cuerpo y se consolidó esa caricatura monstruosa del demonio del mediodía y de los españoles. Y como señala Joseph Pérez en La leyenda negra, se utilizaron los tres argumentos empleados para desacreditar a España. Los ataques personales contra Felipe II, el fanatismo, la intolerancia y el oscurantismo de los españoles y la matanza de indios en América. Y en ese mismo sentido, se pronuncia el estadounidense Philip Wayne Powell en Árbol de Odio, donde enumera algunos aspectos básicos del origen del pecado español. En primer lugar, el terror y la envidia que provocó la hegemonía española en la época. En segundo lugar, el antagonismo de aquellos que quisieron disputar su poder a España en el dominio del Nuevo Mundo. Y en tercer lugar, la difamación de figuras importantes de instituciones como la Inquisición y de actuaciones de la corona española. Y en cuarto lugar, la unión de todo lo anterior para dar lugar a una propaganda de descrédito, creando una imagen negativa de España. Y en quinto lugar, una rápida e indiscriminada aceptación de este antiespañolismo, no solo por parte del pueblo, sino lo que es aún peor, por parte de los intelectuales. En resumen, hicieron que se diesen todas las condiciones necesarias para que se generase el fenómeno, las acciones necesarias para llevarlo a cabo y un factor imprescindible para su éxito, la rápida aceptación del mensaje, como si fuera palabra de evangelio. Y con todo esto, no justifico a la corona española, que sí realizó atrocidades como todas las grandes potencias de esa era. Pero lo que está claro, es que, sobre todo, por parte de neerlandeses e ingleses, muchas veces se empleó descripciones escabrosas y exageradas, mientras ignoraban comportamientos similares a otras potencias. Una leyenda negra española de los siglos XVI y XVII, que es aceptada por la mayoría de los académicos. Por ejemplo, el historiador Charles Gibson la describió como la tradición acumulada de propaganda e hispanofobia, según la cual el imperio español es considerado cruel, intolerante, degenerado, explotador y santurrón por encima de la realidad. Y nada más curioso… ¿Qué te ha parecido toda esta historia? ¿Sabías algo de ella? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el canal. Y por aquí te dejo otro vídeo histórico que debes de ver sí o sí, y estos dos son mis otros dos canales. Espero que hayas disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.